Son las tres y media de la mañana, tenemos la posibilidad de saludar a Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Señor Rivera, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, María. Hablaba en este caso Carmen de un titular de la portada. Hoy en el periódico de Cataluña hay una encuesta que supongo que le habrá echado un ojo esta mañana. Apunta una leve ventaja en este caso de Artur Mas frente a Junqueras si se celebraran elecciones ya. ¿Usted cree que esos datos confirman que la celebración del 9-N, aunque no ha sido vinculante, sí que ha dado alas al presidente? Yo creo que el 9-N tuvo una paradoja, que es que Artur Mas fingió que se votaba realmente como si fuera un sistema democrático, que no lo fue, fue una fiesta independentista. Intentó con eso llevarse una parte electoral independentista que estaba pensando en Esquerra. Y Rajoy intentó fingir que actuaba recurriendo a un constitucional, pero luego mirando a otro lado, pero no ha conseguido en cambio ese objetivo. Por tanto, Artur Mas personalmente a lo mejor ha salido algo refordado desde el punto de vista táctico, pero políticamente no olvidemos que esa encuesta dice que Artur Mas perdería hoy 18 escaños de los que consiguió hace menos de dos años. Por tanto, un fracaso estrepitoso de Artur Mas y un endato. Artur Mas y Junqueras no suman mayoría. Hoy sí que la tienen con 70 escaños y esa encuesta les deja en 63-64 escaños. Por tanto, hay opciones y alternativas que tenemos que intentar construir. Ciudadanos, por ejemplo, en esa encuesta saca el mejor resultado histórico de nuestra historia en Cataluña, con 17 escaños y casi el 14% de los votos. Sí, lo decía que además ha empatado con Podemos, que sería tercera y cuarta fuerza política de ustedes dos. ¿Cómo valora esa subida también de Podemos? ¿Se la esperaba usted? Bueno, las últimas encuestas incluso le dieron más a Podemos. O sea, que Podemos está en esa situación. No sabemos ni quién es su candidato ni qué piensa sobre el tema independentista o no y si están a favor o no de esa separación. Es decir, no hay pronunciamiento, no hay candidatura, no hay agrupación. Es decir, Podemos no existe, digamos, desde el punto de vista político en Cataluña. Pero es verdad que hay una expectativa de castigo en toda España que se refleja también en las encuestas. Ya veremos si hay candidatura o no finalmente, quién es el candidato, qué dicen, qué proponen, qué programa tienen. Porque en Cataluña, como ustedes saben, hay que mojarse en muchos asuntos también sobre si uno quiere la igualdad o no con el resto de españoles o sobre si uno está a favor o no de la independencia de Cataluña. He escuchado cosas distintas de sus líderes. Unos dicen que sí, otros que no. Entonces, yo creo que eso también hay que definirlo. En todo caso, es evidente que PP y PSOE pasan a ser fuerzas decadentes con 10 escaños, 11 escaños en un Parlamento Autonómico. Eso es preocupante desde el punto de vista constitucional. Pero también es verdad que nosotros canalizamos buena parte de ese voto útil, constitucional y democrático y somos la tercera fuerza política en intención de voto. Hoy posiblemente se presente esa querella de la Fiscalía General del Estado. ¿Usted es de los que piensa que esa querella es un estímulo para la independencia? A ver, que los independentistas y Artur Mas va a utilizar eso de forma victimista, no lo duden. Es decir, el nacionalismo siempre hace eso. Pero que en un Estado de Derecho se tienen que cumplir las leyes y los fiscales perseguir los delitos, pues también. Ahora, si me pregunta si van bien de tiempo, tarde o mal, yo creo que la Fiscalía va tarde. El Gobierno de España no hizo lo que tenía que hacer. Frenó a la Fiscalía que tenía que haber evitado que se utilizaran colegios públicos y dinero público el 9 de noviembre. No lo evitaron cuando pudieron y ahora, una semana después, están debatiendo entre ellos qué hacen. Me parece que van tarde y mal, pero efectivamente en un Estado de Derecho creo que hay que perseguir los posibles delitos. Luego los jueces dirán si hay delito o no, pero en todo caso la Fiscalía tiene que hacer su trabajo al margen de que Artur Mas lo utilice o no. Pero insisto en la idea de que el 6 de noviembre, el 5 o el 4, había que haber evitado que se abrieran colegios y que se gastara dinero público. El mal ya está hecho porque se celebró ese 9 de noviembre con recursos públicos, cosa que no estaba permitido según la resolución del Constitucional. Hoy en la prensa usted aparece las fotografías con Rosa Diez. ¿Por qué no ha sido posible ese pacto con UPD, señor Rivera? Muy sencillo, después de siete años insistiendo en un acuerdo, después de cuatro propuestas durante siete años para llegar a acuerdos con UPD, pues la dirección de UPD ayer decidió que un proyecto común, una candidatura conjunta en toda España con unas primarias, era un proyecto en palabras suyas demasiado ambicioso y nosotros creemos que no es demasiado ambicioso, que es lo que necesita este país. Una tercera vía fuerte que sea alternativa al bipartidismo decadente y a los populismos crecientes y que necesitamos reformas que solo esa tercera vía pueda impulsar. Yo creo que eso va a llegar sin la dirección de UPD también, es decir, me consta que muchos españoles, millones me atrevería a decir según los sondeos, de gente que quiere eso y lo vamos a construir. Es una pena que Rosa Diez y su equipo no se hayan sumado a esa tercera vía y que no podamos ir juntos y poner encima de la mesa lo que nos une por encima de lo que nos pueda separar, pero bueno, cuando uno va a la negociación intenta proponer e intenta llegar a acuerdos. Si la otra parte no tiene voluntad de acuerdo, que es legítimo porque es la dirección de un partido, yo no tengo nada que decir, pero estoy convencido, insisto, que esa tercera vía va a llegar, que va a haber candidaturas municipales, autonómicas y generales con ese ideario, esos valores constitucionales y democráticos y por tanto, para construir grandes proyectos, a veces hay incidentes por el camino, como en este caso, que Rosa Diez y su dirección no hayan decidido lo que creo que muchos, incluso diría votantes y militantes de UPD y de Ciudadanos quieren. ¿Entiendo entonces que el no es culpa de Rosa Diez, según usted? No, yo no he hecho la culpa a nadie, yo hablo de hechos, es decir, UPD ayer vino a la reunión y cuando salió repartió un documento con las conclusiones de por qué había roto la negociación o por qué no había acuerdo. Bueno, pues yo cuando voy a una negociación donde quiero llegar a un acuerdo, propongo cosas, no busco excusas. Cuando yo voy a una negociación, propongo un acuerdo, te puede gustar más o menos o la otra parte propone, pero cuando uno quiere llegar a acuerdos, propone acuerdos, no desacuerdos. Y sobre todo no vamos antes de la reunión con un documento explicando por qué no queremos un acuerdo. Por lo tanto, a mí me parece como muy evidente ya a estas alturas que después de siete años y cuatro propuestas de Ciudadanos, UPD se ha negado. Desde luego aquí no se trata de echar las culpas a nadie, pero sí que hay una evidencia, que hay una voluntad política inequívoca de construir un proyecto grande, ambicioso para toda España y que pueda ser alternativa de gobierno en este país en un futuro y que hay otro proyecto político de un partido que decide que quieren seguir siendo ese partido con sus características, con sus decisiones, al margen de los cambios que se están produciendo en el mapa político de este país, que yo creo que son muchos y que la sociedad española demanda hoy ante situaciones excepcionales, decisiones excepcionales y generosas. Y entonces, ahora que Ciudadanos va a buscar su expansión, ¿tiene usted un proyecto para toda España? Sí, nosotros ya hemos anunciado que nos vamos a presentar en municipales y autonómicas en toda España, que nos estamos trabajando ya para presentar listas en generales en toda España, que ya sacamos más de medio millón de votos en las últimas europeas en toda España, con una entrada, digamos, muy fuerte en el Parlamento Europeo de golpe y nosotros lo que queremos, en definitiva, es que esos valores de igualdad, de libertad, esa regeneración democrática que necesita el país, esas propuestas que hay que llevar al Congreso de los Diputados, donde hasta ahora no estamos, pues tienen que entrar y con fuerza. No pueden... Es decir, nosotros no aspiramos a tener nuestro grupo parlamentario o nuestros escaños, sino que aspiramos a construir mayorías sociales que cambien este país. Si dejamos que eso no pase, le hacemos un favor al bipartidismo decadente y también a Podemos, por ejemplo, pues que aprovecha esa situación, desde luego, como estamos viendo, para defender la venganza en vez de la justicia. Nosotros queremos una sociedad justa y no queremos venganza, simplemente queremos que las cosas funcionen y que se arregle este país. Yo creo que, insisto, hace falta una alternativa viable y sensata, porque mucha gente se siente ahora mismo huérfana, viendo que el PP y el PSOE no son su opción y que los populismos tampoco van con ellos. Albert Rivera, muchísimas gracias por aceptar la invitación de desayunos. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias por ver el video.